¿A quién no le gusta tener un pelo brillante, sedoso, una melena así como esas de película? Que además, chicas, a los hombres les atrae un montón. Es verdad que también les gustan las chicas de pelo corto, pero una buena melena realmente llama la atención. Por supuesto. Para hablar de eso estamos con Pedro Cuervo, él es director técnico y artístico de L'Oreal. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Encantado. Bueno, ahora lo bueno de la vida es que tenemos mil alternativas para tener una melena realmente como toda mujer sueña, ¿no? Hay tratamientos, hay, bueno, extensiones, hay el todo. No, sin duda estamos en un momento en el tiempo en que las mujeres ahora son las grandes beneficiadas, ¿no? Con toda esta tecnología que se mete dentro de la modernidad, ¿no? Estamos viviendo actualmente, al menos, si hablamos por temporadas, estamos hablando pues todos los looks que gozan ustedes de la temporada otoño-invierno. Claro. Pero ahora los tintes vienen ya con hidratantes, o sea, ya no maltratan el pelo como antes. Antes alguien se teñía el pelo y tu pelo iba a quedar de todas maneras reseco, quebradizo, pero ahora los tintes creo que ya vienen con todos esos elementos que nos fortalecen, ¿no? Y nos ayudan a tener un mejor tipo de pelo. Sin duda existen, bueno, infinidad de marcas de tinte, de las cuales existen también los tintes con amoníaco y los tintes sin amoníaco, ¿no? Es normal que las personas, la tendencia sea ir hacia los tintes sin amoníaco, pero hay un gran problema ahí también, de que normalmente la mujer se hace tinte, o por dos motivos, una, o porque tiene canas, o porque quiere cambiar. Claro. De repente si nos remontamos unos 10, 15 años atrás, el factor canas era primordial. Me salieron las canas, me hago tinte. Hoy en día ya no es así. Hoy en día creo que la tendencia, la moda, la vanguardia y todo eso le he ido ganando un poco a la necesidad de hacérselo por las canas y ya uno pasa más por hacérselo por cambiar. Claro, ahora, hablando de tendencias, cada inicio de temporada vemos en los grandes desfiles lo que se viene en cuanto a ropa, en cuanto a maquillaje y también en cuanto a pelo. Pero cambiar de color de pelo así, de acuerdo a lo que dicta la tendencia, me parece que es un poco peligroso porque si se pone de moda el pelo rojo, a mucha gente no le va a quedar tan bien el pelo rojo. Entonces, ¿cómo tenemos que adaptar eso a nuestro look, ¿no?, propio? Ok, mira, somos, pienso yo, privilegiados porque estamos en el Perú, donde las bases predominantes son base 3 que es castaño oscuro y base 4 que es castaño. Entonces, en función de estas bases, el tipo de pigmentación de la persona tiende a ser una pigmentación mucho más oscura, donde la tendencia, los colores que afloran de esa pigmentación son rojos, rojos cobres. Entonces, se adapta mucho mejor justamente la tendencia de esos tonos, si bien es cierto que pueden ser marrones, pero pueden ser marrones cálidos, dirigidos al caoba, al cobrizo, al rojizo inclusive, y que combinan perfectamente con la tonalidad de piel de la mujer peruana. ¿Pero qué pasa cuando se pone de moda el rubio, que también ha pasado? Yo creo que el rubio es un tipo de tonalidad que nunca va a pasar de moda. No, nunca. Porque en todos los países del mundo, de repente la tendencia en Argentina es mayor, por decirlo, o en Europa, pero acá hay un segmento importante, no sé, 10, 15% de que les encanta el rubio. No a todas les queda bien, pero a muchas les encanta el rubio. Tuvimos un programa justo de eso, si el rubio les quedaba bien a todas, y no, tú dices que no les queda bien a todas. Es que es un poco complicado para una mujer de piel trigueña, imagínate ponerle un rubio, cuando de repente un color cobre o caoba le quedaría precioso. Hay que pensar también exactamente qué cosa te ilumina mejor el rostro. Ahora también hay que pensar de que el color te lo pones todos los meses. Claro. Estamos viendo un color medio como dorado, bastante claro. ¿Este color está de moda esta temporada, Pedro? Bueno, los tonos dorados no solamente van a ser los únicos de moda en esta temporada de otoño-invierno, sino también los que le mencioné a nivel de caobas, cobres, rojos, etc. Pero para esta tendencia, básicamente, que va dirigida justo a las personas que les gustan los tonos rubios, sí podemos hablar de reflejos, por ejemplo, dorados y cenizas. Los reflejos dorados, cenizados, de que tienen un ligero verdoso en el reflejo, en la luz, de que es un poco la tendencia de moda. ¿Es una vejenta, Pedro, un poquito? Es que no a todas les iría bien. O sea, ahí ya tiene que entrar a tallar un estilista, porque la mujer tiende a hacerse estos efectos en los salones de belleza. Sí, definitivamente. Entonces, el estilista viene a ser como el asesor de belleza de estas mujeres. Pero decías que hay que hacérselo todos los meses. ¿Por qué? ¿O el pelo crece tan poco como un mes? ¿Es necesario realmente teñirse? Mira, normalmente un cabello crece de un centímetro a un centímetro y medio mensual. Entonces, si una persona que tiene sobre todo canas, de repente ponle un 50, 60% de canas, es obvio que con un centímetro de crecimiento vas a notar ya los cabellos blancos. Y ahí es donde entra a tallar justamente la buena elección del tipo de tinte que uses. Entonces, y gracias a Dios, como lo mencionamos al comienzo, existen hoy en día los tintes sin amoníaco. Bueno, hay una coloración que es la coloración Hinoa, que ha salido hace menos de un año en el Perú, y de que es la única coloración que actualmente nos permite aclarar y cubrir canas sin tener amoníaco. Aclarar sin necesidad de colorar el pelo, ¿no? No, no. Lo que pasa es de que el amoníaco, que está dentro de todo el resto de coloraciones, cumple dos funciones específicas en la mezcla, se puede decir. Una es abrir la cutícula para que ingrese el producto, y la otra es liberar el oxígeno del oxidante, que es el que se mezcla con el tinte. Entonces, ahí es donde viene la parte tecnológica, ¿no? Que es el sistema ODS de Hinoa, que no necesita amoníaco para poder darte el color y aclararte al mismo tiempo. Ahora, Pedro, algo que yo veo, y en las fotos que nos estás mostrando lo vemos, es que está de moda no un color parejo de las raíces a la punta, sino que tengan diferentes tonalidades, que es como es el pelo naturalmente, ¿no? Queremos que se vea lo más natural posible. Esto no se logra con un tinte, sino con pequeños high-guides, ¿no? Sí, mira, lo que observas tú ahí, de que efectivamente se nota como dos colores, es justamente un poco lo que estamos pregonando a nivel de tendencia otoño-invierno, que es el uso de efectos bicolores, y en algunos casos tricolores. Son zonas, son bloques de color, que te dan esa sensación de tener zonas más claras y zonas más oscuras. Eso también brilla distinto con la luz, y tú aumenta el volumen, mayor volumen, me imagino. Sí, uno o dos tonos de diferencia. Lo que pasa es que ya el color también pasa a ser, a nivel moda, como una especie de diseño. Así como cuando diseñas un corte, de acuerdo a las facciones de tu rostro, con el color haces exactamente lo mismo. Si te encuentras frente a una persona de que tiene de repente una frente muy amplia, pues tratarás de ponerle efectos más oscuros en la parte de delante para que le pueda checar un poco el rostro. Es increíble como un buen peinado y un buen tinte que ayudan tanto, ¿no? Esos son pequeños toques, no es necesario tan grande el cambio, son pequeños toques, es una gran diferencia. Pero si es que tenemos que teñirnos una vez al mes, ¿cuántos recondicionamientos deberíamos hacernos? Lo que pasa es que deberíamos de tener el hábito, no solamente de hacernos color todos los meses, sino de salir del salón con productos para cuidar el color del cabello. Es mucha la diferencia realmente entre el shampoo que compramos en un supermercado y el que compramos en una peluquería. Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, podríamos hablar de este tema largo y tendido. Lo que pasa es que el cabello, para poder estar sano, y en un cabello sano obviamente el color dura más tiempo, necesita también alimentarse indirectamente, ¿no? Aparte de lo que ingieres a nivel de alimentos, también tenemos que pensar que el cabello necesita tipos de aminoácidos, ¿no? Como ácido aspartico, la glucosa, la glicina, la arginina, etcétera, de que por lo menos necesito ocho tipos de aminoácidos diferentes para estar totalmente sano y de que no se estropee. Y esto solo con productos. Y esto, por decirte, si tú vas a un salón, me hago el color, ok, ¿qué productos llevo ahora? Vas a encontrarte con productos como, qué sé yo, la línea Seria Expert, de que tiene el shampoo vitamino color, de que tiene vitamina E antioxidante, tiene... Y supongo que esto va a hacer que el color se mantenga más tiempo también, ¿no? Que van a ser justamente eso. Y exactamente el tono que uno quiere. Así es. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber venido a mi programa. Tienen que ir con los expertos. Así es. Y ya saben, no se puede ir sin productos en esta vida, parece. Así que a comprarse productos para que el color les dure más, para que el pelo brille más y se vea realmente sano y brillante como debe ser. Vemos después del corte. Hoy día estoy con la lengua trabada. Volvemos.